Hola amigos, vamos a realizar un masaje de espalda. Este masaje de espalda es bueno que ustedes se lo hagan a sus familiares, a sus amigos, a las personas allegadas, puede ser su novio, su novia, su esposo o esposa. Lo importante es que mejoremos la espalda del paciente. En este caso, nuestro paciente refiere mucho dolor de espalda por el estrés de su actividad laboral. Es un paciente que estudia tan bien, mantiene mucho tiempo en el ordenador, entonces mantiene muy estresado y contratado los músculos de la espalda. Bienvenidos a este nuevo video sobre maniobras para masaje de espalda. En este masaje de espalda, vamos a esparcir el aceite sobre nuestras manos, calentamos y esparcimos el aceite sobre la espalda del paciente. Hacemos amasamiento, los músculos del cuello, el esternocleito mastoideo, los escalenos. Amasamos, amasamos así a las clavículas, la parte anterior del paciente. Es un masaje muy relajante, terapéutico, para aquellas personas que mantienen muy estresadas. Seguimos haciendo masamiento para esparcir el aceite sobre la piel del paciente. Un poco sobre los hombros, musculatura de los hombros. Y vamos a empezar el masaje de espalda, para que ustedes lo aprendan y se lo hagan a sus familiares, a sus amigos, a su pareja, a las personas allegadas, porque este es un masaje muy relajante. Y es un masaje que ayuda para reducir el estrés, elimina la acumulación de tocinas que se alojan en nuestros músculos. Y empezamos primero la parte lumbar, línea interglútea. Vamos a trabajar con estos dos dedos. Segundo y tercer metacarpiano, o de o índice y de o corazón. Nunca debemos de tocar la columna del paciente. Simplemente hacemos un deslizamiento, como ven ustedes en cámara, sobre los lados de las vértebras, tanto derecha como izquierda. Muy bien, hacemos unos tres pases. Muy suave, con buena presión. Vamos profundizando sobre esa musculatura de la espalda, que mantiene muy congestionada. Y por la cual nos duele mucha esta parte del cuerpo. Las personas que quejan mucho, dolor de espalda. Entonces este masaje es muy bueno para que ustedes lo aprendan. Hacemos un macheteo para descontracturar la musculatura del lado izquierdo de la espalda del paciente. Hacemos tres pases igualmente. Mano hueca. Vamos a hacer la zona lumbar, zona de los dorsal y la cervical. Es un paciente que trabaja y que estudia y que mantiene muy estresado. Luego, si vamos a hacer al lado derecho, hacia el lado donde estoy yo, debemos de voltearlo. Y vamos a hacer los mismos pases hacia el lado contrario de la espalda del paciente que está congestionado. En estos momentos, hacemos un poco de masamiento sobre la musculatura del hombro. Y hacemos los tres pases de macheteo. Ayudar a descontracturar la parte de la espalda del lado derecho del paciente. Igualmente, hacemos mano poca o mano hueca. Unas tres veces. Volvemos y hacemos amasamiento sobre la musculatura del hombro. Y una pequeña fricción sobre los oblicuos, sobre el hombro. Si vamos a hacer para el lado de acá, nos volteamos. Un masaje que es bueno que lo aprendan ustedes en casa para que se lo realicen a las personas allegadas a ustedes, sus familiares, amigos, su pareja, su esposo, su novio, su novia. Seguimos. En este caso, vamos a descontracturar la escápula. Le pedimos al paciente que, por favor, nos lleve la palma de la mano hacia atrás. Aquí, este músculo romboides menor, es donde se aloja mucho el punto gatillo. Y refiere olor sobre la musculatura, donde realmente el paciente se queja mucho. Entonces, hay que trabajar mucho la escápula. Con estas pequeñas distopresiones, con este dedo, el dedo pulgar, con nuestra mano izquierda, está la escápula derecha. Vamos haciendo círculos. Y con el dedo medio, o tercer meter que al piano, vamos haciendo una digitopresión sobre el músculo congestionado. O los famosos puntos gatillos que difieren dolor, en este caso, sobre las escápulas. Estamos sobre el romboides menor. Este músculo profundo, que contratura mucho la escápula del paciente, difiere olor en la espalda. Vamos sobre la parte superior. Estamos haciendo una presioncita así en círculo. Y estamos haciendo una digitopresión sobre la musculatura escapular. En este caso, vamos sobre el cerrato posterior, que también está muy contrasturado. Y ayudar a eliminar esos puntos gatillos. Hacemos unas tres veces, si no por cuestiones de tiempo de video, entonces estamos haciendo un solo pase. Simplemente usan una demostración para enseñarles a ustedes, realmente, cómo se pueden contraturar los puntos de los músculos de la escápula. En este caso, los romboides y el cerrato posterior. Aquí también un músculo muy superficial, que es el trapecio, que viene del borde inferior rocipital. Hacemos una especie de rombo y termina aquí en punta sobre las vértebras dosales o torácicas, las últimas. Entonces, vamos a hacer una maniobra sobre el hombro del paciente. Levantamos su hombro y con el codo hacemos unos tres pases. Y descargamos ahora la musculatura del cuello. Muy bien. Empezamos a buscar la escápula, destaparla. Y este mismo procedimiento lo hacemos sobre la otra escápula. Le pedimos al paciente que, por favor, puede casar su mano sobre la camilla. Nos pasamos para el otro lado y le pedimos que nos doble la mano hacia atrás, con la palma hacia arriba, para buscar los puntos de la musculatura de la escápula izquierda. Ahora, en este caso, hacemos presión en círculo, como están viendo ustedes en el video. Y con el dedo de la otra mano, el tercer metal carpiano o el dedo corazón, hacemos una digitopresión. Vamos avanzando porque necesitamos descontrasturar esos puntos gatillos de los músculos, en este caso romboides. Y aquí sería el cerrato posterior. Son músculos muy profundos. Que cuando nos forman juntos, son unos nóbulos que son constantes, se alojan en los músculos, entonces hay que descontrasturarlos. Hacemos otro poquito aquí. Muy bien. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que hicimos desde el otro lado. Levantamos el hombro del paciente con nuestra mano izquierda y vamos a, con el cobo, vamos a estapar las escápulas. Para ayudar a eliminar o al menos minimizar ese olor. Con el cobo, vamos sobre todo el borde de la escápula. Hacemos una buena presión y empezamos a tratar de coger la escápula. En este caso, el paciente sigue muy congestionado. Para ayudarnos, le pedimos que por favor, nos deje la cabeza sobre la almohada, la almohadilla. Y yo levantar los hombros y que no me levante cabeza. Yo simplemente hago esta maniobra, como la ven ustedes en el video. Sostenemos 10 segundos, bajamos, volvemos y sostenemos 10 segundos. Esta maniobra, que levantamos los hombros, es para despejar un poco las escápulas que están contraturadas. Este paciente difiere mucho olor en la espalda, entonces son puntos gatillos que se alojan en estos músculos de la escápula y difiere olor sobre el resto de la musculatura de la espalda. Muy bien, le decimos al paciente. Y vamos a terminar con unos pases de con codo. Simplemente no debemos tocar la parte de la columna. Hacemos unos 3 pases en el lado izquierdo. Y para el otro lado nos pasamos y hacemos 3 pases de codo o 3 maniobras de codo. En el otro lado del paciente, la espalda. En este caso sería el lado derecho. Muy bien, ayudamos a descontraturar para que el paciente sienta mejoría con ese olor de espalda. Ahora, abrimos esta musculatura hacia la parte cervical y con el otro brazo hacia la parte lumbar o sardera. 3 pases, igualmente hacemos unas diagonales. Esto es muy importante que ustedes lo aprendan para que se lo hagan a las personas que viven al lado de ustedes, y que trabajan, que estudian, que se cogestiona mucho la espalda. Es muy importante que aprendan a hacer este tipo de masajes. Simplemente utilizar un aceite, una camilla y tener la actitud para ir a intención de que el paciente se va a mejorar. Y aquí terminamos con un poquito de amasamiento sobre musculatura del cuello. Esto es caleno, lo es ternocrito, mastoideo, que se cogestiona también. Y sobre la musculatura del hombro. Muchas gracias amigos por ver el video. Si les gustó, compártanlo con familiares, amigos y no se olviden de suscribirse al canal. Terapéutica, salud, bienestar. Nuestro objetivo es que ustedes aprendan sobre lo que nosotros les estamos enseñando aquí, que es masoterapia, terapia física o ejercicio. Y lo apliquen a su vida diaria con sus familiares o personas allegadas. No se olviden de visitar nuestras redes sociales, arroba instagram, terapéuticasaludbienestar, facebook, terapéuticasaludbienestar. Si les interesa algún tema sobre lo que ustedes deseen saber próximamente, se lo hacemos llegar siempre y cuando nos manden a la cajita de comentarios sobre qué video les gustaría que les hiciéramos llegar en una próxima oportunidad. Y recuerda, mantén tu cuerpo en movimiento y evita el sedentarismo. Gracias. 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 Gracias.